Suba el taladá, que dice que vine a romper en esta vuelta. Yo nací en un barrio donde hay muchos sicarios, ande la muerte, limpias en balón que se mueren diario. Aquí se fuma y también se huele, los golpes que me daban antes ya no me duele. Me hice una prueba y me salió con dos mujeres, uno se llama Mari y la otra Juana. Yo paraba arrebatando los días por la mañana, esta es la realidad. Yo nací de un bloque, nadie me va a cambiar y si te pasas por aquí te podemos colinear. En mi barrio no se puede adivinar, lo mejor en la barriga viene lleno de maldad. Esa es la pura realidad de mi vecindad. Hablando de eso, yo te voy a contar una historia. De un palo mío que estaba preso en la victoria. Dejé pa' fuera y pa' que empezó la historia. Lo que le hicieron se le quedó en la memoria. Un lío que tenía con unos palas que paraban dentro de los gatos los días por la mañana. Un coro de vicio, esos pis, pero un coro de rana. Ahí fue que se encontrán, toitos se viran. Hay monos a los polos suyos y toitos ratrillan. Damos la bala a la tierra y el mundo lo matan. Yo nací así y así yo me crié. Por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio de mucha mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Yo nací así y así yo me crié. Por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio de mucha mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Yo nací así y a mi nadie me va a cambiar. Yo voy a seguir pa'lante sin tenerle miedo a na'. Yo voy a seguir joseando pa' ayudar a mi mamá y a mi familia a la que yo amo más. En el barrio tú no te puedes cuidar porque si te venden fuera de una te quieren pullar. Si tú vas caminando ellos te quieren atragar. Yo estoy en su palomería sin tenerle miedo a na'. En la esquina siempre se vive comentando que ese menorcito es lo que pare atracando. Pero eso es mentira, eso no es la realidad. Él vive trabajando pa' ayudar a su papá. En el bloque los tigueres paran fumando. Tienen los motores en la parrilla pegando. Otros que paran trabajando y luchas tragan tumbas de todos los que viven océanos. Yo nací así y así yo me crié. Por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio de mucha mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Yo nací así y así yo me crié. Por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio de mucha mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Ya que estoy produciendo, disco en la casa. Ángel negro, hay que controlar la artista. El rap es el RT, hace la rabia. Te doy récord, ya tú sabes, peli impló. Los tigres del 24, ya activo, me quité todo. La Casey que sabe de los videos. Antes de morimos que no sabes quién me va a matar. Tato, pues llegan entonces. Tato. 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 Tato.